muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver primeros pasos impresiones y tutorial de red poll de arcane o más conocido no más conocido pero sí de vedesda muchos muchos os preguntaréis arcane si desloop o deep loop o prey etc 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 así que bueno yo ya he visto alguna review vale a mí me era un fan la review siempre me ha dado igual la review porque bueno ya algún día os contaré a mí me gusta probar las cosas por mi propia experiencia así que así que vamos a ver qué tal vamos a hay mierda what the hell no tío no no me hagas crearme una cuenta tío me va a obligar a crearme una cuenta tío odio esto tío odio esta mierda tío hoy yo esta mierda no hay esto tío no obligaría la puta gente a registrarse tío me cago en la leche ahora volvemos de verdad tío que puto atraso hay que decirlo tío vaya puto atraso tío que no han creado en una puta cuenta tío venga vamos a ver las diferentes personas jacob que es el francotirador no amenazas de la quinésica yo no sé si he estado el cazador de crípticos y la ingeniera ingeniosa yo 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 he estado mirando y realmente me gustaría con jacob pero quizá con remy es con la que más 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 tranqui me sentiría vale voy a jugar en plan tranqui por probarlo sin más vale y vamos a darle a jugar vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver cómo nos sorprende la gente de vedesta yo espero mucho de arcán ¿no? es culpa mía antes era una ciudad agradable al llegar aquí pensé que podría ayudar decían que una gota de mi sangre podría cambiarlo todo acabar con la enfermedad incluso con la muerte un mundo para todos sin excepción copas a rebosar ríos de agua de vida tonta de mí eran monstruos cogieron más de una gota se llevaron todo ahora algo malvado embulle este sitio poco a poco cuando la gente se dio cuenta de lo que pasaba ya era demasiado tarde se atacan unos a otros suplicando que les perdonen la vida algunos se esconden asustados esperando un rescate que no llega nunca algunos intentaron huir pero los monstruos que empezaron esto no se lo permitieron no hay escapatoria nadie piensa que las cosas puedan ir tan mal hasta que pasa y luego es muy tarde pero unos pocos empiezan a contraatacar me gusta mucho la inter... la... la... me gusta mucho la... 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 el cambio de... la transición en rollo pintura y eso me flipa tío la... 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 la transición en rollo... en rollo... en rollo pintura y tal como con gotas... eh... derramadas me flipa siempre me ha gustado pero... la música es muy buena por ahora... meterte un poco en el juego bastante bien ok jajajajajaja me gusta mucho el arte que tiene eh... me gusta mu... me gusta mucho el arte que tiene que la tecla parecidísima no tienes escapatoria nadie puede todos vosotros nos pertenecéis los demás quieren que mueras pero quiero que vengas con vida puedo usarte no vas a volver a ver el sol nunca más ok ok bribón tenemos que irnos el bote ya valió vámonos antes de que oscurezca si nooo qué raro se mueve la cámara tío what the fuck mira como demasiado tío Gira como demasiado, tío Estoy casi ya repuesto De vida, aquí hay algo Se mueve muchísimo, tío No sé si a la hora de apuntar va a ser igual Vale, buscamos suministros médicos Vale, voy a gastar un suministro médico para 10 de vida, tío Vale, tenemos armas para disparar, para recargar, como siempre Vale, y para golpearlos, perfecto Mucha sensibilidad, tío, os lo digo ya ¿Dónde voy? Por aquí, ¿no? Me mueve como elvitando, tío, ¿eh? La llave de la cubierta del ferry What the hell ¿Dónde está la cubierta del ferry, tío? Pero si no me ha dejado salir por aquí, ¿no? Hay que bajar por aquí, entiendo, ¿no? Sí Bueno, increíble, tío La gente Los mapas y los escenarios, tío Cómo lo trabajan, ¿eh? Increíble los escenarios y los mapas de esta gente, tío Es una puta delicia, tío Uy, el ferry va a la orilla, ¿vale? ¿Puedo deslizarme? Sí Esos son los cabrones que están jodiendo a los lugareños Son como una secta Podemos atacar de frente o escabullirnos Vale, no tengo doble salto No tengo doble salto que me puedo enganchar Ahora sí Va, increíble ¿Puedo ayudarlos, no? ¿O me van a ver? No, no, entiendo que no, ¿eh? Sí, sí Esa gente Esa gente no Vamos a ir escapando Aunque yo quiero pegar ya algún que otro tiro Quiero coger un arma un poquito mejor ¿Tú me ayudas, loco, o qué? Cabrones, güey Hijo de puta Venga, vámonos Por ahora bien, ¿eh? Por ahora Lo estoy jugando Bueno, es un juego que ha entrado en el Xbox Gamepad Que probablemente no lo haya dicho con mi santa caraja y mi hype Y lo estoy jugando en la Xbox Series X, ¿vale? Por el tema de que conozcáis el rendimiento que está pudiendo tener al juego y tal Vamos a la estación de bomberos No me suelta ningún tipo de arma, tío ¿No? No, solo tengo Estas dos Vale Vamos para arriba Elimina todos los estadios Ahí está la estación Del parque de bomberos, ¿vale? Puedes invitarte en el parque de bomberos de la hora forma Vale, tipo... Vale Me recuerda mucho a... Me recuerda mucho a... ¿Puedo? What the fuck, tío La he liado La he liado que flipas La he liado que flipas, tío ¿Me vas a revivir? No te creo No, no La he liado ya ahí en plan... Pues por probar Me recuerda mucho A lo que sería... No, tan lejos no, tío Me recuerda mucho a lo que sería Hitman con el tema de... Con el tema de entrar en sigilo y tal La verdad que... La verdad que... Que eso de tener varias posibilidades a la hora de entrar y tal Me ha sorprendido No esperaba que fuera así Jugarlo con amigos tiene que ser... Tiene que ser... Una gozada de cuidado Venga, me voy a centrar ya, ¿vale? Voy a hacerlo bien Ah, coño Pero es que todavía... ¿Cómo que todavía me pega calambrazo, tío? ¿Qué? A ver, voy a entrar a lo loco ¿Dónde has salido, tío, loco? Voy a recuperarme Eh... ¿Me recupero o qué? No te puedes recuperar Estás cerca de... Vale ográfico Teoko Ve� Yo reconozco El encanto El encanto No te ves El encanto El encanto Lecamos Vale, perfecto Me falta uno No lo veo, tío Se ha pirado Vale, la clavo la estaca Y le absorbo algo Un trofeo Un logro Estaca por aquí Estaca por allá Chúpame la pinga, wey Para el nuevo nivel He subido de nivel Eso también quería verlo Quería ver el... El... Quería ver... Porque... ¿Cómo subo aquí de nivel las habilidades, no? Sí Recuperación rápida Aumenta la cantidad de puntos de regeneración Este puede hacer algo Ordenas a Bribon Para que haga objetivos Soltando... Vale, vale, perfecto Ah, ya la tengo desbloqueada Entiendo, vale Sirena dura más Los enemigos distraídos Por sirena Bribon se cura Constantemente Mientras te activa La sirena No Venga, voy a mejorar Voy a mejorar Un puntito de... Un coño Llama, tío Uy, esa R3 ¿Esto qué cojones es? No me gusta, tío Eh No me gusta el indicador, tío Porque no me indica bien Dónde están No me indica bien, tío El mapa, tío Tiene una exploración Ahí un poco rara A tu casa, crack Vale, misión completada Punto muerto Perfecto Son gente con la que están experimentando algo, ¿no? Ah, va a ser como la base Hemos matado ya a todos los gringos Y esta va a ser ahora nuestra base En la que vamos a tener a lo mejor Que ir a hacer ciertas misiones Y probablemente volver ¡Súper! Vayamos a ver a los lugareños para asegurarnos de que estén bien. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo, loco? ¿Con quién hablo, loco? ¿Con quién hablo, loco? Menos mal que la reverenda detenía esas bengalas. Vale, hay que comprarlo, gilipollas, regálamelo. Vale, la reverenda tiene que estar por arriba, entiendo, ¿no? La reverenda, tío, no estará en el baño, ¿no? Ahí está. Hola. Ah, es reverenda, loco. Ahora lo entiendo. Es la que da, digamos, las misiones. Ah, objetos perdidos, pero hay que pagar. Joder, tío. Todo pagar. ¿Con quién hablo? Vale. Vale. Hombre, ¿y a ti? Me alegra estar aquí. Bueno, tú ya me entiendes. Soy Ana. Y este es mi marido, Joe. ¿Has visto a uno de esos capullos? A varios, a varios ya. La única forma de matarlos es clavarles una estaca en el corazón. Explotan como petardos. Pero a esos chalados te los puedes cargar con un arma normal. Y de esas andamos sobrados. Esta estaca es gratis, pero tienes que ganarte las armas. Lo siento. No lo siente. No lo siento. En fin, un placer conocerte. Se veía venir que acabaría pasando algo así tarde. Venga, adiós. Vale, esta tampoco la puedo comprar. Tipos de armas. Ah, bueno, sí. Actuales predicciones. No, 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 no. El dinero nuestro es este. No podemos ahora mismo comprar una mierda, tío. What the fuck? Joder, tremendo apestiño, tío. ¿Qué es eso, tío? Vale. Sale de reuniones, tío. Yo estoy aquí. Ah, será arriba, entiendo. Vale, aquí tengo que ver las misiones y elegirlas. Vale, dos paros de un tiro. Tío, perfecto. Se suponía que esto iba a ser un entrenamiento más. Mostrarles a estos guardacostas que la tecnología puede ayudarlos a salvar vidas, quizá descansar un poco. Pero... No, nada de descanso ni de relajación. He rescatado a civiles de tiroteos, avalanchas y huracanes. Creí que sabía cómo sacar a la gente de cualquier tipo de peligro, pero, en palabras de mi abuelita, este es un arroz con culo. Hice todo lo que pude para evacuar a esa gente en el ferry. No esperaba un enemigo capaz de tapar el sol y drenar el océano justo debajo de nuestros pies. La música es muy buena, ¿eh? Muy buena. No puedo ni decir la palabra. Aún no. Pero no dejaré que pase bajo mi supervisión, ni hablar. Tenemos que salir, conseguir suministros y ayudar a la gente con este desmadre. Gracias a Dios que Bribón está operativo y que no tiene sangre que puedan drenar. Yo pensé esa, cabrones. A mí me mola, tío. El arte que tiene me mola. El arte que tiene me mola. Pues bueno, gente, vamos a darlo por aquí. Hemos hecho, en principio, lo que sería el tutorial, la primera misión. Y bueno, parece que va a ser un mundo relativamente abierto en el que vamos a salir, entrar y volver de nuevo. En fin, no lo veo mal lejos. Habría que estudiar un poquito más el rendimiento que tiene. El rendimiento en profundidad. A ver si la cosa va un poquito mejor conforme te encuentres diferentes enemigos y tal. Pero por ahora a mí no me disgusta. A mí Arcanes o Bledda son uno de mis desarrolladores favoritos. Siempre, siempre, siempre hacen buen contenido. Y bueno, la verdad que no esperaba menos. El listón para mí estaba muy alto. Por ahora lo que estoy viendo no está nada mal. No está nada mal. Me gusta bastante. Pero habrá que tantearlo un poquito más. Así que bueno, por ahora lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.